¡Suscríbete al canal! Dos horas y teniendo medias de mil visitas Una locura, la verdad, parece que os encanta esta serie A mí también, no lo voy a negar Quiero jugar una run con el capitán, voy a jugarla en tormenta ¿Vale? Monsom ya lo dejaremos Para otro momento, porque tengo que Practicar mucho más, es una Es una dificultad que requiere mucho más conocimiento Agilidad, saber Qué hacer en cada momento, sobre todo jugar Muy rápido, porque el reloj avanza Deprisa, y por lo que he visto Estaba viendo una guía de un chico Anglosajón, que es muy bueno, ¿vale? Tiene como 300.000 visitas por vídeo, o sea, es como Es como el faker de Risk of Rain ¿Vale? Se llama ¿Wooly? O algo así, no me acuerdo Entonces, tiene una guía de Monsoon, el tío recomienda llegar A fase 3 en 6 minutos, o sea Yo en 6 minutos estoy todavía matando al primer Boss de la primera fase, así que Vamos a dejar Monsoon para otro momento Voy a jugar con el capitán, en normal, porque me encanta este personaje De todos los personajes, creo que Capitán es mi favorito Y sobre todo porque me encantaría hacer una re-run ¿Vale? Quiero conseguirlo de Visitar 10 vídeos más distintos En una única partida, para poder desbloquear el pertrecho De la... de la baliza de sanación Bueno, de la baliza de la R, si no me equivoco Y lo del prototipo TC280 Que si no me equivoco es el drone que aparece en la fase 3 ¿Verdad? Que cuesta mil y pico de oro Así que si podemos hacer una re-run y desbloquear todo esto Sería estupendísimo, ¿vale? Venga, estamos en normal Sin artefactos, ¿vale? No voy a ir con ningún artefacto Tengo el de honor Que aparecen enemigos de élite Y tengo el de orden, que aparecen objetos Y si podemos... bueno, podemos no Tenemos que hacer... en la fase 4 Tenemos que hacer un mapa de artefactos Para poder hacer la re-run, ¿vale? Vámonos, mis panitas ¿Y este recibimiento? Maravilloso recibimiento No va a llevar la célula de combustible ¿Vale? Porque eso es un riesgo ¡Uh! Templo de combate, vámonos También tenemos de... de dinerito ¿Por qué me gusta tanto el capitán? Porque el capitán tiene un... Tiene un comienzo muy bueno ¿Vale? Su arma es muy buena de early Sin necesitar tantos ítems Así que te puedes sentir cómodo realmente Vale, vamos a premiar un poquito 80 dineros Tenemos ya para 3 cofres Con este 4 Lo conveniente va a ser Irnos ya sobre el minuto 5 Yo creo, ¿eh? 5 o 6 Deberíamos estar yéndonos Bueno, gracias Vaya empujosito me ha dado Medicids No está nada mal, la verdad Buen ítem La llave la convertiré en chatarra Las llaves oxidadas, tío Te juro que este ítem... Sí, hay cofres... Hay unos cofres grises Que los abres con las llaves Que son gratis No cuestan dinero Pero meh ¿Sabes? La palabra que estoy buscando es... Meh Me puedo tomar mi tiempo también Bueno, un poquito Me puedo tomar mi tiempo más o menos En dificultad normal Para farmear y tal De hecho, deberíamos ir a la tienda Y hacer el desafío Para sacar un poco más de ítem Con el capitán es bastante fácil Los cofres están abiertos, ¿no? Sí Pero si ataque está muy... Porque muy bien Vamos a activar ya esto Por cierto Truquito con el titán de piedra Melee, ¿vale? Si estás a melee El tío creo que nunca Te tirará el láser ¿Vale? Si atacas a melee Del titán Nunca te va a tirar Rayo Que es su habilidad más peligrosa Quita, bobo Tenemos bastante dinerito para abrir Por lo menos Tres cofres, ¿no? Un par de cofres podemos abrir Antes de marcharnos Yo creo que con capitán Es bastante óptimo Velocidad de ataque Crítico Porque es daño Es daño bastante bruto O sea, el daño del capitán Es un daño bruto Hostia Tendría que haber abierto la tienda ¿Puedo activar la estatua de Newt? Eso Y sacar tienda Ah, igual se acumula para la siguiente ¿No? Quiero probarlo, ¿eh? Activar la estatua de Newt Lo que no puedo llegar, ¿no? Bueno, tengo que subir por ahí Vale Daño a jefe Es muy bueno Gastemos los dineros, ¿vale? Y activar la tienda Muévete más rápido Esto es muy bueno O sea, que el capitán carece de velocidad de movimiento O sea, de movilidad, perdón Ese ítem es muy bueno Y tú, legendario Roba temporalmente el poder de los élites que mates Bueno No está mal Por ejemplo, si matas un élite de fuego Ganas el poder del fuego Y así Un dron de curación No me vendría mal, ¿eh? Mira, este chiquitín me va a dar Dinero suficiente para poder abrir esto Oh, una máquina chatarra La llave No me gusta esta arma ¿Dónde estoy yendo, tío? ¿Cómo llego allá arriba? Vale, siendo un poco tarde, ¿eh? Mmm, creo que no voy a tener forma de llegar a la tienda Básicamente porque no tengo forma de subir Y si tuviera Si tuviera el mercenario, quizá Bueno, no importa Vámonos He perdido muchísimo tiempo ya Muchísimo Vale, que puedo subir por aquí, por favor Gracias Vale, he perdido un poquito de tiempo Pero es lo que hay ¡Ay, coño! Si no cogí el objeto del titán Mira este El permastun, pobrecito He perdido mucho tiempo, ¿eh? Bastante Seis minutos aquí Bueno, no importa Un minutito Vamos a dar una vuelta rápida Esto lo puedo abrir Me da el dinero 53 Qué mal he tirado la descarga, ¿no? ¿Ves? Me da el poder del hielo Pero no sé para qué me vale Y tú eras súper poco Joder, vaya pepina Que me he metido en la espalda Vale, prefiero mil veces esto Esto es lo de curarme con el daño realizado, ¿no? La sanguijuela Un cofre tocho, ¿eh? 64 O firemash, por favor Vale Pero si ataques Qué maravilla, gracias Buenos ítems Buenos ítems Ese es el de la fortuna Que no está nada mal, la verdad El templo de la fortuna Vale, tenemos templo allí Moverme más deprisa Joder, qué bueno, tío Es un mast, ¿eh? Con un personaje como el capitán Moverte deprisa Me parece bastante esencial Por ahí ya fui ¿Dónde está el portal? Voy a activarlo ya, ¿eh? Ahí Cuidado con el estallido, ¿vale? El estallido eléctrico A ver si podemos matarlo antes Vale, está muerto Perfecto Si podemos matarlo antes Mejor, ¿eh? Este objeto es bueno One-shotea a los élites Que están a Bajos de vida Lo que Bajos de vida ¿Cuánto? ¿Cuánto es bajo de vida? ¿Sabes? Voy bastante bien Minuto 10 Fase 2 Vale Ya os digo Podría ser mucho mejor ¿Tenemos tienda aquí? No, ¿no? Farmearé un poquito El dinero que me queda De todas formas Yo creo que a última fase Siempre llegaremos con la dificultad ¿Sabes? Uh, velocidad de ataque Maravilla Y moverme más deprisa todavía Sí, señor Gracias Tengo prisa Bebes Vale, un poquito más De cositas A farmear el dinero que nos queda Y nos vamos Seguimos en medio Eso es bueno, ¿eh? He sido al obri Bastante rápido Vale, chatarrita ¿Qué podríamos transformar en chatarra? Nada La estatua de Newt En este mapa no sé dónde está Vale, mira Estandarte no está mal Daño a jefes Me gusta Quieres cogerlo, hijo Aquí tenemos crítico Que también me gusta bastante La estatua de Newt Suele estar aquí atrás, ¿no? Al fondo de esto Suele Pero esta vez no está Vale Vámonos ya Hemos hecho una buena runa En este nivel, yo creo Está dando un montón, ¿eh? En avanzar Muchísimo Qué desolado, ¿no? Cuando matas al boss Se acaba la música Se acaba todo Qué desolación, tío Bueno, podemos tirar Un par de tiradas aquí Nada Vale Y más deprisa todavía Ya está Vámonos Minuto 12 A 6 minutos 6 minutos y medio Por fase Hay que mejorar estos tiempos, tío Hay que mejorar estos tiempos Eh, fase 3 Podemos sacar Me gustaría poder sacar tienda La de hielo Vale Acres calcinados Aquí hay una Aquí hay una estatua de Newt 100%, ¿vale? Quiero ver qué es este ítem Disparo un arma eléctrica Al tener poca salud Bueno He perdido algo de vida y regeneración No es worth, ¿vale? O sea, no es un cambio realmente worth La vida y la regeneración es mejor Pero quería ver qué era este ítem Porque no lo conozco Voy a ir a por la estatua de Newt, ¿vale? Para tenerla activa de una vez Y vamos a la tienda Hacemos el evento Que eso nos va a dar una progresión bastante buena La estatua de Newt, si no me equivoco Está ahí arriba Vale, esto me viene muy bien Borbes de salud He saltado mal Otro templo de vida Curioso Suena haber cosas aquí abajo, ¿eh? Aquí hay un dron ¿Esto era un dron O era lore? Creo que es un dron Igual convendría cogerlo, ¿eh? Esos son granadas de aturdimiento Cuando pegamos podemos aturdir Reducción de daño plano Está muy bien Vale, farmeo un poquito A ver si está arriba la estatua A ver si puedo farmear cuatro ositos de oro Y ahí me cojo el dron ese Estamos en difícil ya, ¿eh? ¿No estaba aquí la estatua? Ah, igual tiene cierta probabilidad, ¿no? Vale, bastante sad Creí que tenía un 100% de probabilidad de aparecer ahí Pero parece que no es un 100% Vale, más daño son estos enemigos sanos Más dinero Más dinero ¿Qué tal farmear los 400? Vale Creo que lo tenemos, ¿eh? Creo que tenemos los 400 ya Sí Vale, sobra ¿Es un dron incinerador? ¿Puede ser? ¿Dónde estaba? Aquí Sí No es nada malo, ¿eh? El dron incinerador Estudo recargable Voy a activarme ya el portal Ya ha ido Vale, lo menos La guitarra La guitarra mola un montón, tío Vale, puedo coger cositas por aquí Mientras tanto, ¿no? O farmear más tranquilo 300 de oro Súper poco, en verdad Que te va, yo Toma, el vacío Me gusta muchísimo el capitán Es mi personaje favorito, ¿eh? 35% Me gustaría ir a la tienda, macho Tuve que haber activado alguna estatua de Nude Vale Portal listo Vamos a explorar un poquitito Y nos vamos Cofre gordete Nueva decoración Vida Doble salto Es que me encantaría encontrar la estatua de Nude Tío Pero igual no hay Es que quiero hacer el evento Vale, voy a dar una pequeña vuelta El incinerador El incinerador lo que mete, tú Vale Vale, voy por aquí Está toda la suerte Si no encuentro nada por aquí Vale Por aquí hay cositas Aquí arriba Nada, nos vamos A ver si me estoy dejando algo Posiblemente me esté dejando algo Ahí hay algo ¿Y aquí abajo? Vale, me estoy dejando esto y ya está Vida Esto aumenta mi vida máxima hasta 100 puntos, eh Está bastante guay Vale, pues quiero dar el dinero que me queda En el templo de la suerte Y ya, para casa Vale Chico Compensa Velocidad de carrera Qué bueno Ya está Lo que me desplazo, tú He cogido el objeto Sí, ¿no? Del boss Sí que lo he cogido, sí Minuto 20, fase 4 Lento, pero bueno Mira, el mundo de fuego, macho No te digo Que cuando no tengo la célula de combustible En fin Mala suerte ¿Esto qué es? Llamas Esa gasolina, que diga Tengo la chatarra Podría darla ¿Qué es el cheque, que la célula O 16 No es que ira Se losing Es Llenas No es Esta fase creo que sí la voy a farmear, ¿vale? Porque la siguiente Es la del... La del evento Del artefacto Esta podemos farmearla un poco ¿Esto qué es? 400 dentro Hay un montón de cofres en el suelo Madre mía Me toco muchísimo, ¿eh? ¡Hostia! ¡Un titán de roca! Pues esto me muera un montón Muchísimo dinero, tú ¡Vale! ¡Esta gente, tío! ¿Dónde habéis salido vosotros? Vale, tenemos un montón de dinero Templo de la suerte para el final Dificulta insana Cuidado ya, ¿eh? Me gusta moverse de brisa, tío Te lo juro Daño a jefes Daño a jefes Bomba La guitarra La guitarra Había un dron de 400 Pero para encontrarlo ahora, ¿sabes? Voy a abrir todo esto mejor ¡Pum, pum, pum! Este no me da Pero si atas Pum, que bueno Por aquí había una máquina de estas de ahí De daño a jefes Mira, perfecto Chatarra para ti Una torreta Bien Sangrado Vale Deberíamos ya activar el boss, ¿eh? A ver si lo veo Crítico Ahí que hay Defensa Defensa en carrera Y contraataque Voy a buscar el boss ya Estoy alargando mucho esto A ver No sé dónde está, tío ¿Dónde coño está el boss, tío? Voy a subir Para mirar en perspectiva Uh, escudo Está bastante guapo Eh, gente ¿Dónde coño está el boss? Tío ¿Dónde está el boss? Os lo juro No lo puto veo Por allí detrás No va a estar, ¿no? Igual está metido aquí Es que no veo las partículas del cielo O sea Va a estar por aquí seguro ¿Sabes? O sea No veo las partículas Que flotan alrededor Drone Defensa Interrogante Por Dios ¿Dónde coño está, tío? ¿A que se ha buggeo? Y no hay Vale, está ahí Coño Equipamiento ¿Dónde equipamiento? Vámonos No me gusta mucho entrar con Demarco, eh Un poco lío Vale Vale, easy Johetes ¿Hay algo por aquí? Sí Te diré que hay objetos blancos Que me gustan muchos más Que los verdes Vale Estoy un poco fuerte Tengamos esto en cuenta Para la próxima vez Que tengamos aquí No sepamos ¿Dónde está el portal? Pues hay como Una especie de zona subterránea Vámonos Me voy Hay como una especie Es una subterránea Por lo que veo ¿Dónde puede estar? Si no está arriba Está aquí en la zona subterránea Vale, en Prado Celeste Hay que hacer un artefacto ¿Vale? El teletransportador primordial Se alinea con la luna ¿Eso qué quiere decir? Pues este lo puedo farmear Ya tranquilamente Bueno, es que sí Espérate Si lo largo más El nivel del artefacto Puede ser complicado, eh Complicado por decir algo Coño, una bola de esta Te reviento, ¿sabes? Ah, eres bastante inútil Escucha, el juego está normal Vale, sí A ver si vas tan llovizna Porque me está rentando Súper fácil ¡Uh! El mejor amigo de Dio Líbrate de la muerte Se consume tras el uso ¡Qué bueno, chaval! Ese objeto Nunca lo había conseguido Voy a darme las torretas calamar Me gustan mucho las torretas calamar, tío Vale, ¿esprobamos un poquito o qué? ¿Esto es cofres abiertos? Porque hay cofres abiertos Me intriga El chuletón está genial, tío El chuletón está genial Te curas cada vez que matas a un enemigo Miren, un cofre gris Ah, no, está abierto ¿What? Vale, está el tele por ahí Corre, loquete Luego buscamos La zona de abajo La zona de abajo ¡Hola! No sé que les está matando Ah, los cohetitos Med kit Más reducción de daño Let's go Fímonos Otra vez el tío este Qué pesado eres ¿Dónde está el dragón? ¿Se ha ido, tío? Ah Vamos a abandonar Sí, por favor Vale Pues tenemos que hacer rerun Vamos a tenerlo clarísimo Vale, vámonos Oh, tenemos la tienda Pero el problema de la tienda ¿Con la tienda puedo hacer rerun? No, no No, no puedo hacer rerun con la tienda Nada, paso a arriesgarme Voy a lo seguro Que es el artefacto ¡Ojo! El pobre de los élites otra vez Recompensas Eh, se ha apagado Hay bien cofre por aquí, ¿no? Otro chuletón Vale, ¿dónde está el artefacto? ¿Es allí? No, allí no es Estará por aquí abajo, ¿no? A ver, se me cuesta un montón encontrarlo, tío Vale, está allí Ok Dificultad, voy a por ti Es que tardes lo que tardes Tardes lo que tardes tampoco, ¿no? Pero yo casi siempre llego en la máxima dificultad Al final Y eso que voy todo lo rápido que puedo Mira La estatua de Nude Más vida Vale, estupendo, chavales Vale, pues tengo que mirar en Google Los artefactos Artifacts Race of Rain 2 Nos falta Vale, tenemos Artifacts Aquí están, ¿vale? El de mu... Vale, el de muerte Acueducto abandonado El de caos, ¿qué será, tío? Hacemos el de caos Enigma Hostias Rombo cuadrado, cuadrado, triángulo Vamos a hacer este Creo que es esto, ¿eh? Creo que es eso Vale, sí Triángulo Cuadrado, triángulo Y el otro es Círculo Rombo, rombo Creo que es así, ¿eh? Es el desafío del enigma Supuestamente Bueno, artefacto del enigma Y si lo completamos Hacemos rerun Ornasina Del bastión No sé qué es el enigma, ¿eh? Ya os lo digo No tengo ni puta idea Apareces con una pieza Ese equipamiento al azar Que cambia cada vez Que la activas Sí, pero ¿qué es? Quema todo lo que haya cerca Incluso a ti y a tus aliados No, gracias No la voy a usar Yo os lo digo No pienso usarla Porque no sé cuánto es esa quemadura Igual me guanchotea, ¿sabes? ¿Me está disparando? ¿Quién está disparando? ¿Me está disparando esta máquina? ¿Quién está disparando? No te caigas, eh, crack Vale Uf Dios, el daño que me han hecho, ¿eh? No, me caigo yo Vale, eso no lo quiero ¿Esto qué es? Este es el que cuando daño oscuro Puede ser... No, este es el que contraataco, creo Eh, una llave Tenemos una Me he caído Me acaban de quitar Wow Una llave lunar Una moneda lunar Vale, vamos a meterla aquí Otra llave Let's go Bueno, debería coger cosas, ¿no? Hay tesoros, mira Ojo, mi vida, mi vida, mi vida Uh, guitarra Nice Creo que me falta una llave más ¿Verdad? A ver si hay cofre o algo Vale, coge Llaves, tío Qué pesadilla con las putísimas llaves Otro salto más Vamos a ver Vale, llave en alguna parte Nada Ay, coño Había un cofre aquí Crítico Let's go Lo que le meto, ¿no? Falta una llave ¡Gracias por ver! Mira esa bola allí Súper lejos Bueno, ya me saldrá No sé, creo que si matas a un enemigo en el aire La llave puede caer al Al vacío Y la pierdes Por cierto, hay un secreto En este boss Y es que hay una llave O sea, hay como una cosa Un texto de estos Ahí abajo, ¿vale? Yo ya lo he cogido, pero bueno, que lo podéis coger vosotros Aquí abajo Vale, genera por tirarte como subes, mongolo Vale ¿Qué pasa? ¿Qué me ha pegado? Me falta una llave A ver si alguno de estos la suelta Aquí está Por fin Vámonos Listo, chavales Trial of enigma Eh, ¿y hasta cuánto? Ah, vale Ya sé yo ¿Hasta cuánto? Esta cosa empieza a hacer daño Una, dos, tres ¡Rerun! Estoy contento, ¿eh? Vale Fase 6 Dificultad, jajajajaja Vale, ya podemos farmear lo que nos dé la putísima gana Estamos en la máxima dificultad ya ¡Tatua de Newt! Ahí viene, bebé Podemos compartir en chatarra La llave La llave... Algo más No Me va ¡Hacia la coño! Ahora es disfrutable el juego Cuando reinicias Y vas chetadísimo Por todas las zonas que has explorado ya ¡Eh, un dron! ¿A qué coño dron? Si es un cadáver Pues me lo va a tomar con calmita, ¿vale? Ya estamos en jajajajaja Ya el juego no puede ponerse más difícil Así que... ¡Coño! ¡Qué caro esto! ¡Qué caro esto, tú! ¿Hola? ¿Ese titán? No lo vi, ¿eh? Estoy ciego de cojones Quita, bobo Oye, respeta, ¿sabes? Respeta, loco ¿Qué me das esto? ¡Velocidad de ataque! ¡Uf, qué rico, coño! Combate ¡Otra moneda lunar! Eso es muy raro, ¿eh? Las monedas lunares tienen un 0,5% de probabilidades de drop Y cuando coges una La siguiente se reduce a la mitad del drop ¿Sabes? 0,25 y así Bastante... Bastante rarete, ¿eh? Vale, otro drone ¡Ah! Hay que buscar el drone, coño En la fase de hielo ¿Esto qué coño es? Opus de Gorak Tus aliados y tú Entráis en Prenesí Eso suena OP, ¿no? Suena bastante OP A ver, intuyo Que Prenesí es velocidad de ataque Daño, etcétera, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, es un cofre, Jerry Tonto y no naces, hijo Qué divertido es este juego, ¿eh? Y lo que me costaba al principio ¿Os acordáis? Hace cinco episodios Bueno, sin ir más lejos El primer episodio Oyo todo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y ahora haciendo re-runs Giga fedeado Me conozco todos los putos objetos ¿No seré yo un pro, loco? De este juego Lo que me falta es jugarlo en cooperativo Eso puede ser risas No sé si hay algo aquí, ¿eh? Hay mapas con secretos, por cierto En los que hay, creo que Libritos estos de lore, ¿sabes? Pero igual este no es el caso Hostia, el frenecito Hostia, el frenecito Mierda, me coge la Falta una reina Durante cuánto tiempo estoy en frenecito Recruto una escarabajo, guardián Vámonos Míralo Míralo, míralo, colega Vale, solo queda la La de la moneda lunar Lo de la chatarra Lo tengo todo, ¿no? Ah, ahí hay algo Yo Yo No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que hacer el desafío, ¿eh? Estos sitens no me los conozco La guitarra, cambio tres sitens... Este Jetta no sé lo que hace Yo imagino Que el desafío de abajo Cuenta como bioma nuevo, ¿no? Como entorno nuevo, quiero decir Por cierto, hay un secreto aquí abajo, ¿eh? Míralo, ¿lo veis? Allá abajo Ahí está Vale, ¿cómo subo? Me tengo que dejar caer Son los objetos de entorno, ¿no? Que lore y tal Esto contará como entorno nuevo Para el logro de este personaje Quiero creer que así Vámonos Aquí no tengo drones Tengo un escarabajo, nada más Estamos en máxima dificultad Igual la cosa se pone fea, ¿eh? Diabrillos Y sí Mi escarabajo, tío Porque ha muerto el escarabajo Aquí no suelen salir élites, ¿no? En esta fase Igual como estamos en rerun Ah, mira Ha vuelto a salir el escarabajo ¿Qué me das? ¿Qué es lo más difícil Es incorporar a la célula? Tienen el osito Que era reducción de daño, ¿no? Lo que era daño al entrante Daño al entrante También los scout a la célula Here están las etiquetas Que es lo más difícil rovir el escarabajo Gracias por ver el escarabajo людям Gracias por ver el escarabajo y los estores Escunterham Los 22 Plácticos Teclaran Los 22 Ya no Sé no Mensed Bastante XD que sacan el líder, es la verdad Coño Au La puta llave de mierda Vale, no tengo ni puta idea ¿Dónde es? Ahí Qué raro que no haya un libro de entorno aquí Qué raro, la verdad Mini setas Las mini setas no son difíciles de matar No son un riesgo Creo Bueno, de todas formas tampoco es esencial que yo termine esta fase Puedo irme si me da la gana De hecho, diría que lo mejor es irme De hecho, lo mejor es irme Con visitarla y a cuenta, ¿sabes? No quiero arriesgarme a morir aquí Para objetos de mierda, blancos La verdad Me piro No me interesa este evento Era simplemente visitarlo para que cuente Supongo que cuenta ¿Vale? Para los desbloqueos Y mi objetivo es matar a Mythrix Vale, este mapa es nuevo O sea, nuevo en esta run Si no me equivoco ¿Qué tenemos aquí? Más velocidad de carrera Más velocidad de carrera O el osito tibers Más velocidad de carrera Ah, no Cargador extra Una carga extra de tu habilidad secundaria Oh, no está nada mal eso Mira La placa, tú La placa del acueducto, tío Placa de daño De reducción Está muy bien Me llega el dinero ahora La gasolina Políticos artificiales Mola, tío Cada vez que abro algo Interactúo con el entorno Torreta de calamar Y fuegos artificiales Está guapo Vale, vamos a abrir un par de cofres Y nos vamos ¿Vale? 1.100 costaba este Coño Reduce la armadura de los enemigos Tras golpearnos repetidamente Es que nunca me lo habían dado Ese objeto nunca me lo habían dado Es nuevo Vale, a ver Tengo la La idea De activar Esa sata de Newt Para asegurarnos un entorno nuevo Pero igual Igual no merece la pena, ¿no? Igual no merece mucho la pena Madre Lo que mete este pavo, ¿eh? Si me descuido Me mata Si me descuido Me mata Si me descuido No me ha salido todavía Ni una vez El objeto Que hace más daño A enemigos cercanos Eso me vendría guay, ¿eh? Que parado Que parado Elinto Te metes Desarmren Tampoco Espera La odio, que flipas ¿Qué me han dado? Este es el de combustible Uh, no está nada mal De hecho, ni he utilizado el frenesí Vale, hay algo ahí arriba Por allí me dejé unas cuantas cosas también Ahora voy a por ella Un pronto equipamiento Vale Si me he dejado algo, lo siento Me da igual, la verdad Por favor, el nivel de la nieve, por favor El nivel de la nieve Logro es bloqueado, capitán, no sé qué Diez entornos, perfecto, tío Lo hemos conseguido Y ahora aquí hay que, por favor Que haya salido el drone No pido yo ni nada todo el rato, ¿sabes? No paro de pedir, coño ¡Eh, eh, eh! Mi vida, mi vida, mi vida ¿Qué ha pasado? No paro de pedir, coño Joder Me han calentado de repente, ¿no? Vale, abre aquí Más velocidad de ataque, vamos Por favor, que haya salido el drone Si ha salido el drone, triunfamos Hacemos los dos desbloqueados del tirón Un túnel cuántico entre dos lugares A ver Bueno, la distancia del túnel es bastante cuestionable Hostias Están de bajar la vida No me he dado ni cuenta Coño No veo al drone No veo al drone por ninguna parte Hostia, cuidado con estos, ¿eh? Estos creo que son los enemigos más tochos Del juego Estos, que tienen esa aura verde Que no te deja curarte Volves de salud No tiene pinta de que me haya salido el drone, ¿eh? El drone se ve en la distancia, es súper grande Velocidad de carrera Matar élites Sangrado No me ha salido el drone Creo No, creo que no ha salido Coño Pues corre Templo de combate Que no me interesa para nada Bueno Ya lo conseguiríamos en otra room No pasa nada Habría estado bien poder desbloquear ambas cosas, ¿sabes? El tirón ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Qué cojones? Habrá sido un barrino explosivo Puede ser Puede ser A ver, por aquí no hay nada ¿O qué es? Nada, chicos, no hay drone Coño, que las cosas salgan siempre, loco Eso de probabilidad Que pereza, ¿sabes? Un cofre ahí debajo Un chuletón Vale Mira el cofre del tiempo Vámonos ya Llorando por el drone, pero bueno Llorando Cuidado con estos, ¿eh? Que estos revientan Al morir Así morí en la room anterior del mercenario Murieron Murieron Estallaron Y me morí yo ¿Ves esa área? ¿Y el otro? Se me ha ido un boss ¿Dónde coño está el boss, loco? Ah Alejaos Alejaos, alejaos, alejaos ¿Verdad? La bandonella Que mira, pobo Madre, que locura, tú Que locurote Au El portal No nos vale ya de nada Vamos a matar a Mithyx, chavales Vamos a acabar la run De hecho, ahí creo que puedes inmolarte Esto es el santuario este, ¿no? Sí Ahorita puedes inmolar Si no me equivoco Pero yo quiero matar a Mithyx Esto es de... Stun, ¿no? Ah, me lo stun 1500 Me cago en Vale, no están Con todo el dinero que me están dando los bichos Quiero las dos torretitas Aunque estas son fijas Las torres fijas son un poquito menos Esto es un cofre Creo que hay un drone allí Sí Esto es un drone No sé qué clase ¿Sanador? Ah, pues sanador está guay Bueno, toda pastilla, ¿eh? 1.34 de la tarde Mis panas De un domingo Pero un domingo En la tarde Fui a los coches Yo qué O sea, qué fuerte es este bicho Hola ¿Qué es esto? ¿Y este bicho? Nunca lo había visto ¿Qué me ha pasado? Perdón Perdón, aquí me acaba de guanchotear Este juego no tiene una protección contra los guanchos Porque me acaban de guanchotear Ok 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 Es que el gordo ese Nunca lo he visto al gordo este Me gustaría matarlo Es un logro o algo Vale, pues ni logro ni logra Pues nada 20.000 dineros, madre de Dios No sé lo que me guanchoteo De repente Algo me pillo por la espalda Que creo que fue un Un diablillo Y me guanchoteo, tío, de un golpe No me jodas Vámonos ¿Tú crees que se puede dodgear así? ¿Tú crees que puedes dodgear ataques así? Con este caos Mata 15 enemigos simultáneamente ¿What? No sé cómo he hecho eso Para, 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 para Madre mía que locura, tío Tienes 5.000 dineros Que te crees, bobo Coño A la vera Me voy Ni cofre ni nada, tío Me piro Ni cofre ni nada O sea, adiós Se está volviendo esto un caos De tres pares de cojones Voy directo al portal Yo te digo Ni... Podríamos hacer otro artefacto Y otra rerun, ¿sabes? Pero ya basta, ¿sabes? Basta, tío Hay el cofre verde de vida por ahí arriba Cofre de tesoro... De recompensa Gusano de lava Ay... Esto está feo mucho, ¿eh? Otro gordo de esos No, pero ese creo que no es elite Ese creo que es normalito Bueno, que normalito no es Era un domingo en la... ¡Joder! ¡Cuánto bicho, tío! Ahí está el teleport Mierda, he dado chuletón al cambio de crítico Movimiento ¿Cuánto crítico tengo? 50% No, he dado el daño a jefe Placa Vale, voy con... Voy con 70% de crítico, creo Vale, se viene, chavales Vale, cuidado con los artilugios, ¿eh? Que me dicen que pueden puto one-shotear los artilugios de esos ¿Qué está pasando, loco? ¿Qué está pasando, loco? Me va a tallar el juego Me va a tallar el juego Tragón de lava también ¿Qué está pasando, tío? Ah, hay una cúpula de anticuración ¡Joder! Ah, es el boss la que la tiene Está fumada, loco Está fumada, loco Vale, ha caído una, ¿eh? Vale, ha caído una, ¿eh? Y otra menos Fíjame, eh... Socorro 40.000 dineros No, 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 no me tires Maldito hijo de perra Maldito hijo de perra Me gusta el botón, coño Ay, había un dron aquí Lanza misiles Yo creo que Mitrix me va a pegar Una paliza Tiene pinta, ¿verdad, chavales? Por cierto, tengo que ir matando ¿Qué es eso que hay ahí? Ah, luces, sin más Ah, aquí detrás Creo que debo ir matando Los enemigos por el camino Para que mis drones Me acompañen Porque me pasó una run Con multi Que llegué a Mitrix Y todos los drones ¿Sabes? Tardaban 20 años en venir Voy a de por si tardan 20 años No lo sé Creo que deberían hacerse teleport Los drones Yo creo que los drones Deberían hacerse teleport Porque se quedan atrás Y prácticamente estás Sin él Sin ellos El combate entero ¿Ves? Mis drones no están aquí Miren los drones Pero ¿por qué van tan lento? Los desgraciados ¿Qué coñazo llegar hasta allí? Esta zona es súper tediosa Pero horriblemente tediosa Al cuánto sacro alimento 52 ensangrado Vámonos Da muchísima experiencia Los bichos estos ¿Eso qué es? Ah, es un enemigo Vale, llegan mis drones Let's go Me ha dado algo, eh No veo No puedo apuntar más arriba Se morían con el sangrado Porque no llego a darle Eh, yo creo que va a tener que correr El paso de los drones, chicos Nah, hay demasiados enemigos Si me pongo a matarlos a todos Acabo mañana No puedo Ah, es que me están destruyendo los drones De todas formas Mira, me acaban de destruir un sanador Ah, creo que vienen, eh Parece que vienen Parece que vienen Let's go Ay, qué horrible es esta zona, tío Te lo juro, eh Porque el planeta mola un montón, tío ¿Os habéis parado mirarlo el planeta? Por cierto, aquí no había también un Qué guapo el planeta, tío Vale, cuando llegue allí me paro Y espero los drones un poquito Por aquí ¿Por aquí no había un secreto? ¿Algún librito de estos? Por ahí hay una tienda, ¿vale? Me equivoqué Bueno, por ahí vendrán mis drones, yo creo Qué silencio, ¿no? No sé si habrá algún secreto por aquí Igual no ¡Dijo ya! Lo que pego, tú Mira los números Lo que pego, chaval Vale, voy a esperar mis drones aquí, eh A ver la distancia de la cosa esta Pero no entiendo ¿Esto qué mierda, eh? ¿Esto para qué vale, tío? Meterme de aquí para aquí Vale, aquí están mis drones Me va a partir la cara el Mythrix, ¿no? A ver si vienen mis drones o se queden fuera Muy capaz que se queden fuera los hijos de puta Ahí vienen El Mythrix puede one shotearme fácilmente, eh Vale, ahí vienen unos cuantos ¿Quién falta? Falta otro por ahí Pero bueno Es lo que hay Ya está Me las apaño Me las apaño con lo que hay Este boss mola muchísimo Lo que me va a partir la cara, ¿verdad? Me cago en Dios que si me parte la cara, me moría ¿Hola? Colegas, cálmate No pasa nada, cálmate Eso caía en el centro, ¿no? Dios bendito Me ha matado Me ha matado Es que no me da tiempo a esquivar, tío Cada hostia me quita como 800 Buah, qué pena, tú Prueba de enigma Entrada del diario Esto de contenido está disponible Objeto desbloqueado Me cago en Dios, tío Es que me mataba de un golpe Vale, entonces aquí puedo poner Recarga el equipamiento Tras el uso Puedo poner una descarga Periódicamente a todos los enemigos cercanos La moviliza Puedo ponerme una Recarga de Espera Baliza de descarga Vale, en lugar de curación Me pongo esto, ¿no? Recarga el equipamiento El equipamiento es el arma El activable, ¿no? Bueno, qué pena Joder Que me haya matado el bobo este Es que es muy fuerte, ¿no? El Mitrix ese O sea Menudos castañazos Madre mía Espero que os haya gustado el episodio Y así nos vemos en el siguiente Chaito boys